muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno decía o dijo en su día vince en banco que sería de la vida si no tuviéramos el valor el valor de intentar algo nuevo y el gilipollas se corta una oreja pues no sé con la cantidad de cosas que puede hacer y se corta una oreja después de decir una frase tan guay pero bueno al final tiene una obra brutal que por cierto alguna se está por ella tokenizando o sea que tan malo no será esto de las cripto monedas bien hoy vamos a hablar de un par de cosas una es la ansiedad por entrar en bitcoin que la voy a tratar con la gráfica adelante para que veáis algunas cosas cuando entro cuando salgo y esa ansiedad de quiero hacerlo ya quiero hacer el momento justo quiero vamos a ver una cosa y luego algo que es muy importante no porque con la recesión que viene pensamos y el rey hablando pues eso de el tema de las acciones que si vale la pena a un amazon por ejemplo o google o un tesla son tres compañías diferentes con tres conceptos de negocio y modelos de negocio completamente distintos pero son claros son tres monstruos entonces sobrevivirán esos monstruos que era la pregunta qué y cuáles pueden ser sus víctimas si ellos sobreviven por ejemplo el tema de amazon es decir vale bien una recesión tenemos menos capacidad de compra si yo tengo menos capacidad de compra le voy a comprar menos amazon o además le voy a comprar cosas más baratas y amazon sin embargo parece ser que por tal como están las cosas pues los costes de envío de tal cual le suben incluso el propio coste del propio del plan de las cosas también le sube tendrá amazon margen suficiente ahora bien claro el modelo de amazon está basado en decir vale a lo mejor yo resulta que en vez de comprarle menos lo voy a comprar más a amazon porque porque me lo trae a casa porque si me tengo que ir lo que sea a madrid y bajar bajarme al centro ir al corte inglés y hacer una compra de algo que tengo en amazon para qué narices voy a ir al corte inglés y ese tiempo lo aprovecho para hacer otra cosa y además me ahorro dinero porque como tengo un prime encima me da pelis gratis pues tengo hay un vídeo club claro también hay música por cierto que se nos olvida a ponerte ahí hacer deporte poquito de la musiquita mola entonces claro ahí entra el modelo de negocio el punto extra que tiene amazon es su modelo de negocio que está muy por delante de toda su competencia ahora google pues google tiene aparte de un buscador creadores de contenido y toda la revista de servicios que tiene la publicidad ostras vamos a ver principios el rey con lo cual tampoco creo que tenga más el problema pero qué pasa que claro cuando vienen la las crisis no por las grandes sino por las pequeñas empresas cometen el gravísimo error por eso son pequeñas claro y medianas muchas de recortar en gastos de marketing y es donde no hay que recortar este vale que despidas a una persona al paro ya lo siento que recortar esos gastos y luego tenemos pues un tesla ostras bueno amazon aparte de los servicios que tiene con los amazon web services que son tela marinera pero luego tenemos el modelo de tesla y hablaremos pues eso de vehículos eléctricos que no son precisamente baratos claro el tema de los cohetes eso es otro nivel eso ya es otra historia energías renovables si sus baterías de verdad de verdad al final resulta si alguien conoce algo más algún dato sobre esto que lo ponga porque yo ahora mismo os puedo decir que no estoy actualizado con el tema de tesla vale el tesla wall si evidentemente pero me interesan las baterías nuevas hace tiempo que no leo sobre ellas y bueno estaría bien si alguien sabe algo más ahí si podría partir la pana y podría por romper un poquito la cosa entonces tenemos que fijarnos no solamente en cómo pueden sobrevivir esos negocios sino qué capacidad de mejora tienen por el modelo de negocio que son vale y esa es un poco la discusión el aire ya me cuentas qué te parece y qué crees al respecto por ejemplo ese ejemplo que he puesto de de amazon si crees realmente que por el modelo de negocio no solamente puede sobrevivir a otros que no tienen ese modelo de negocio sino que encima además quizás pueda crecer es decir que yo le voy a comprar más a amazon porque oye lo que no me tengo que gastar en transporte ni en tiempo porque lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo el resto es aire y nosotros cogemos dinero por tiempo esa es la realidad oye como se emplee ese tiempo y en que se emplee es otra historia ya tengas más conocimiento menos conocimiento gracias a eso y a tus habilidades ganarás más o ganarás menos pero al final es tiempo entonces tenemos que intentar optimizarlo para salir cuanto mejor y cuanto antes mejor yo prefiero una una jornada de seis horas por dos mil euros y una de ocho horas por tres mil ya lo digo en fin visto esto ya me pone lo que queréis en comentarios comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no pues ahora sí es difícil que llegue vale la las notificaciones yo no sé qué narices hace hace youtube o google con las notificaciones que las cruza hace una cosa muy rara bueno tenemos aquí a bitcoin con un 0 97 al alza ethereum con un 1 por ciento están ahí ahí y bueno pues poca leche más el oro ha estado moviéndose un poquito el fin de semana se ha quedado ahora en el día de hoy plano es normal y bueno ahora veremos el total y las la dominancia como cerramos dos mil setecientos y pico o sea perdón cuatro mil setecientos y pico estamos en cuarenta y tres mil ciento y pico entonces estamos un pico por encima de donde veríamos si podemos claro está bien salirse de la de la media de doscientos pero si vamos a cerrar el gap hoy podría tomarse como una falsa salida pam pam vale para para ir a esa la zona que tenemos que ir yo no creo que eso quedase muy bien en el expediente del día de bitcoin pero bueno ya veremos a ver a lo mejor nosotros no hacemos nada y lo que bajan ellos son ellos de todas formas tenemos como dos horas desde que abren los futuros del cme hasta que cierra la vela diaria en el mercado normal y corriente de bitcoin así que bueno tenemos una cosa buena bastante buena que ha pasado vamos a quitar aquí cosas para no liarnos bueno en principio vimos que en diario esta línea la perdimos y nos fuimos para abajo vale pero lo que no quiero es vamos a eliminar líneas y así más antiguas a esta también ya sabemos cómo va vamos a ponernos en cuatro horas y vemos que narices es lo que ha pasado tan importante pues quedan 38 minutos para que esta vela se cierre vale y esa vela que es lo que ha hecho romper el rs y en cuatro horas al alza claro que lo que pasa es que necesitamos es que pase de la zona de 50 esa es la realidad es decir fijaros veis este puntito que aquí estos dos suelitos que hay aquí esto hizo un piquito aquí otro piquito aquí vale si le damos a ir justo aceptamos en 50.20 es decir la zona que tenemos que pasar estuvimos aquí para que no paso que no paso que no paso pase me apoye me apoye y para arriba vale pues eso es lo que buscamos ahora después de haberla perdido lo que necesitamos es otra vez empezar a a toquetar por esa zona y es el primer objetivo que tenemos y que necesitamos llegar pero hoy que ha pasado semanalmente semanalmente esto es una castaña esto es un desastre esto es un disgusto tremendo a ver nos queda la última oportunidad por eso por eso yo creo es lo titulo así el vídeo última oportunidad o sea podemos hacer y habernos ido para atrás y ir un rechace al alza si no hacemos eso creo que iremos a ver a buscar la media de 100 en semana ojo ojo entonces nos queda esta semana para poder intentar corregir esto es la última oportunidad no hay más si no corregimos esto la historia nos dice que nos vamos para abajo tenemos otro indicador que nos dice que nos vamos para arriba en un grado de tiempo menor pero bueno vamos a ver cómo se comporta en esta semana porque es importante por ese indicador muchas veces se va para abajo luego rebota y sale entonces es muy complicado vale yo imagino yo sé que muchos estáis sufriendo porque en estas circunstancias es complicado el trading pero ahora lo que quiero dar un paso al frente y decir señores es que no hay que estar muchas veces cuando os he dicho los toros es mejor a veces verlos desde la barrera y por ejemplo vamos a suponer que bitcoin va a romper aquí y va a empezar a tirar para arriba vale porque no esperáis a que pase esta zona y nos confirme que empieza a subir eso por un lado ahora vamos a suponer que bitcoin aquí va a rechazar lo porque no esperáis a ver que se debilita y pierda mínimos para entrar en cortos lo digo porque es que el margen que hay desde aquí por ejemplo hasta un soporte pues oye no está mal y el margen que desde aquí hasta una resistencia 50% y arriba tampoco está mal es decir que el margen que tenemos tanto arriba como abajo cuando pasa algo cuando va a pasar algo en el mercado ostras es enorme ahora bien vamos a irnos a una temporalidad a ver en la que yo sé que hay que tener paciencia es un poquito complicado pero pero vamos a ver un año entero vale vamos a ver toda esta caída vale la caída de mayo y a partir de ahí pues bueno empezamos a subir vale que tenemos un toque abajo en el rs y la confirmación y ya en el precio y nos vamos para arriba es decir tenemos un trade vale tenemos otro trade 1 y 2 al alza y tenemos uno vuelve a tocar abajo y un tercer trade puedes hacer tres tres al año o incluso puedes hacer sus antagonistas vale a la baja 5 e hincharte a ganar dinero si evidentemente no tendríamos estos indicadores podríamos utilizar otros vale como por ejemplo el hall vale que ventajista eres que no 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 es que no es que yo me lo invente o sea no es que yo lo diga vale es que tengo venta antes del cobit compra venta compra venta compra venta esta última nos dijo compra y de momento estamos para arriba hasta que nos diga otra venta y venderemos si nos iremos para abajo cuántos 3 tenemos al año pues fijaros 1 2 3 4 5 punto y en estos 5 3 si queréis lo lo calculamos vale pero aquí hay un 50% vamos a suponer que fuese yo que sé un 30 aquí hay un 65% vamos a suponer que es otro 30 aquí hay un 22% supongamos que es un 10 ya llevamos un 30 30 y un 10 70 aquí hay un 45% vamos a suponer que es un 20 ya tenemos un 90 aquí hay un 50% hay un 50% vamos a suponer que es un 20 ya tenemos un 110 y aquí que vino aquí ha estado haciendo un 20 por ciento 20 20 vale para suponer que es un 5 pues oye yo creo que a lo mejor se me ocurre que no hace falta estar tanto tiempo ni afinar tanto para ver qué cosas pasan claro esto da dinero evidentemente claro es que esto cuesta dinero pero hay que tener cuesta dinero y cuesta paciencia aunque yo creo que está regalado para lo que es así de paso aprovecho y hago promoción pero lo que os quiero enseñar es eso que no hace falta estar entro salgo entro salgo venga ahora voy a buscar la entrada no no espérate descansa reposa que te dé una señal y ya entrarás en fin era un poquito esa la reflexión que quería hacer porque que veo gente con mucha angustia de dale una entrada sale una salida en el canal vip yo doy alguna de las que yo hago pero no es un canal de señales que ahora sale ya lo he hecho mil veces entonces cuando yo veo que el mercado está bien que se pueden hacer que la gente puede ganar dinero entonces si doy señales no voy a dar 30 señales de las cuales vale una eso lo siento pero conmigo no no lo vais a encontrar en fin bitcoin lo dicho última oportunidad nos queda poca poca gasolina la verdad es que queda poca gasolina vamos a ver qué tal afronta el inicio de semana vamos a ver qué tal el llegar a la media de 50 que es una probabilidad más que probable y quizás el 50 por ciento del canal pero ya empezamos a tener veis medias muy muy jodidas están bastante mal en cuatro horas en diario de momento no están mal esto es esto es la gran ventaja no que en diario las medias mal mal lo que se dice mal no están vale vamos a ver lo linguan que nos dice si no dice alguna cosa que no haya visto que es probable porque tampoco de momento de momento importante veis que tenemos la media roja nuestra línea de medias como va cayendo en el momento que empieza con negativa el precio está intentando ir a la derecha esto sería bastante bueno porque porque la línea de medias empezaría a curvar hacia arriba pero esto es un inicio un intento igual que pasó aquí al intento salir a la derecha no pudo se nos viene abajo aquí vamos a ver si consigue hacer algo la media de 50 y de 100 deben de ser medias muy 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 importantes en diario hemos estado en la zona puede ser que necesite bajar a tocarlas no lo sé no lo sabemos ninguno ni ni tuyo ni yo ni nadie es todo una una sorpresa lo importante ahora que es que después de esta caída haber perdido la media de 50 en diario la volvamos a recuperar eso es lo importante porque si no la recuperamos es donde nos pueden dar cera nos pueden dar ahí sopa con ondas pero bien entonces vamos a ver si es posible que esta semana se recupere que pasa que teníamos en diario vale vamos a hacerlo así a grosso modo esta línea de tendencia que la que la que perdimos tenía otra cosa que es esta otra entonces bueno esa cuñita que formaba ahí es la que bueno pues hemos perdido en cuanto han pasado dos tercios hemos caído quiere decir esto que tengamos que caer más no necesariamente no necesariamente pero bueno que hay veces que si se producen ciertos movimientos pues que no no molan entonces en cuatro horas sí que estamos intentando como si hubiéramos hecho un suelo y dos suelos y salir hacia arriba a la por la zona de 50 a ver si es verdad que puede ir y que de alguna forma bueno pues nos nos puede sorprender de momento más allá del punto de vista que además el lingüano está dando la resistencia en la zona de los 44 aproximadamente difícil vale tiene que ir subiendo las media 50 bajará nos encontraremos ahí nos pegaremos un golpazo pero sí que es cierto que de momento la ema 20 estamos aquí intentando pasarla ya hemos dado el primer toque vamos a por el segundo y quizás necesitemos algo más abajo vale pero bueno vamos a ver el la reacción en los mercados en las primeras horas vale la buena eterna haciendo exactamente lo mismo que bitcoin no hay no hay ninguna diferencia nada raro y la dominancia de bitcoin que estaba subiendo un poquito antes y ahora pues bueno parece que quiere caer un poquito eso está si es verdad que que se resiste a subir y que no nos hace aquí esta cobra 1 y 2 y nos hace de 1 1 1 w bueno vamos a ver cómo y se nos viene a poder apoyar aquí estaría bastante bien porque hoy a las altcoins le vendría el hijo y seguramente bitcoin también el total market hoy subiendo bueno es bueno es por la mañana está un poquito más feo ahora está un poquito mejor vamos a ver si puede atacar la ema 20 y no nos hace aquí hizo el curso de la alza y no nos hace el cruce a la baja que es lo que nos llevaría otra vez a la zona de soporte y bueno lo que se intenta con esto es que sea un falso cruce digamos que una falsa pérdida al apoyarse la en la línea nitro vale la blanca una falsa pérdida de la ema 20 y volvamos a recuperarla para ir otra vez a atacar la media 200 en vez de desde aquí abajo vale desde un punto más arriba eso estaría bastante bastante bien porque bueno si tenemos empuje bueno y lo pasamos pues es muy bueno para todos en cuanto a las acciones tokenizadas que llegan a la espera de la apertura de los mercados no hay nada raro ni nada extraño ni nada que señalar en principio y las altcoins bueno me los está aquí pues eso a ver si se aguanta esa zona vamos a ver algo es que teníamos por ahí los cortos de bitcoin que están subiendo es otro de pequeños de importante 21,81 por ciento fijaros cómo se han lanzado los cortos vamos a ver cuatro horas fijaros porque está esta vela de cuatro horas en la que bitcoin está subiendo pero los cortos también están subiendo es decir están diciendo cuidado cuidado que aunque haya subido el volumen pues como ha subido tampoco es un súper mega volumen entonces nos podemos meter una pequeña castañita al tener esto bastante en cuenta luego bueno pdx hay los monitos están ahí subiendo y con bastante volumen además en velas en q coin ha metido un pepinazo interesante ha estado como un 10 por ciento subiendo así que muy bien pierde bacher touch otro 8% terías también estaba haciendo lo propio y además ya por encima de la resistencia por el máximo relativo anterior bastante bien eso es bastante bastante bueno y bueno el kit de cerretel kratos aquí está pegando también a una subida bastante interesante está llamando a la puerta pum 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 lo único que bueno tuvo los mínimos y al final ha sido muy importante pero bueno parece que va bastante bastante lanzadito pero ya está una sobre una sobrecompra importante cada vez que llega una sobrecompra veis cómo reacciona pata pum pata pum pues bueno en cualquier momento puede meter un pata pum pero cuando termine ese pata pum será momento de compra seguramente se puede venir a esta zona vale zona de media de 50 de 50 veis que aquí tenemos varios cruces muy muy positivos de hecho se lo ha estado currando con pico y pala muy bien pues ojo porque cualquier caída que venga a cualquier media de estas decentes podrá meter un pepinazo importante hacia arriba yo creo que es una a tener en cuenta en los próximos días vale hambre la también veis que tenemos muchas en el 5 en el 4 3 bastante bastante también muy muy bien melón está bastante interesante me gusta más cómo está contra bitcoin diario poco pero pero está bien sí sí giro box el ser link está sufriendo el link no acaba de pero bueno está está un poco como como las grandes no haciendo está una arriba abajo e intentar de hacer otra arriba como le pasa bitcoin como le pasa muchas de las grandes no haciendo una especie de canal horizontal en el cual intentar salir victorioso ya veremos a ver y bueno están bastante bastante bien han estado las alco y dentro de de hecho fijaos la cantidad verde que tenemos y el poquito rojo que tenemos sobre todo en cero cero ceros y en negativo de verdad pues no sé un poquito de melos criterio un shiba dodge y de ex y ya está o sea que el resto ya es no es nada esto no es nada o sea bastante bien hasta bien no ha estado mal el fin de semana en cuanto en cuanto a claro no sé cómo van bueno las elecciones francesas si van parece ser que macron y va y va ganando eso puede dar un poquito de estabilidad los mercados durante la semana pero para el 24 de abril es decir dentro de dos semanas tienen la segunda vuelta y vamos a ver qué grupos apoyan a quien en esa segunda vuelta porque puede ser muy 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 importante el apoyo que pueda tener la ultraderecha más allá ya veis que en francia quiere llegar un acuerdo con la otra izquierda y derrocar pues al poder de facto que ha estado siempre jugando entre unos y otros los socialistas están hundidos en francia y bueno pues solamente queda macron ahí un poquito vamos a ver vamos a ver en cuanto a las altcoins contra bitcoin de momento pues bueno tenemos algo negativo pero veis que bueno tenemos hay una larga lista roja y una lista más pequeña en verde y además en muy poquito beneficio realmente los cortos de bitcoin más allá de knc dnt badger dodge arpa cfx y wabi ya está al resto ya por debajo del 5 no les doy más importancia entonces bueno no es que se haya movido demasiado porque claro bitcoin hasta lo que sí que no dándonos una vez de de calle otra arena me preocupa más los cortos de bitcoin subiendo ya de la zona en la que han estado tonteando vuelta 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 al alza recoger recogiendo otra vez la ema 20 en diario y bueno pues pueden darnos un un susto en cualquier momento vale tenerlo tenerlo muy muy en cuenta aunque de momento el precio lo que es el precio se está aportando bien en cuatro horas vamos a ver qué tal qué tal termina y cómo abre vamos a pagar y como narices abre el mercado dentro de un rato recordamos que estamos en 42 mil 700 aproximadamente porque de 44 horas o en diario más o menos 42 mil 750 puede ser la el punto con lo cual ahora tenemos un gap en negativo es decir que deberíamos ir abajo a buscarlo pero ya sabéis que últimamente no es como hace dos meses para atrás que llegaban los domingos había una especie de trato de no agresión y bueno pues se consigue y se consiguió a cerrar sin gap o abrir sin gap perdón ahora está otra vez revuelta la cosa y hay que aprovechar y fijaros que la semana pasada vamos a es había demasiada gente que yo no sé por qué vale yo no no acabo de entenderlo decía que no veníamos a cerrar el gap a donde estábamos que no se cierra y ya veis si se cerró vamos o sea entonces de verdad no estáis tanto con los gnomos estados con la realidad estamos con la realidad en serio o sea porque esto no es peca tan minuta fijaos que vino hizo el cierre pero ya no pudo pasar de los máximos anteriores igual y aquí los hemos ido para abajo porque porque la economía se está yendo a la mierda y eso es una realidad y el dinero es miedoso y va poco a poco distribuyendo y saliendo y si vemos las caídas como fueron vemos como subieron veis mirad el volumen de venta importantísimo vale bueno de intercambio en realidad en rojo pero claro todo lo que ha vendido alguien lo ha comprado otra cosa que esa es la parte positiva si esto si esto yo lo he vendido lo ha comprado pepito y si esto lo ha vendido tú lo ha comprado juanito entonces siempre hay alguien que lo compra vamos a ver pero sí que es cierto que hay mucha más distribución que acumulación grandes ballenas están comprando siguen comprando no tienen prisa ninguna y eso es lo bueno eso es lo bueno nosotros no tenemos que tener exactamente igual prisa es lo único que no hay que tener prisa por eso os he dicho que mejor ponernos en diario ver cuántos trades hemos podido tener a lo largo del año 1 2 3 4 5 6 7 no sé en el año y pico vamos en realidad habíamos contado 5 sin despeinarnos y eso que los que tenemos poco pelo nos despeinamos poco entonces esa necesidad de entrar de salir de esa ansiedad de verdad guardarla cuidarla no 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 se expongáis demasiado porque os digo no vale la pena cuando esté clara la tendencia a machete pero mientras no esté clara la tendencia para que yo entiendo que si tienes una cartera más pequeña necesitas estar más para pero es que como no te controles esa cartera va a ser mucho más pequeña o va a estar muy enganchada porque no has sabido controlar la entrada la ansiedad te puede pues para controlarlo vale y si tienes que resetear una cartera porque tienes entradas que en las que estás incomodo y son una mierda resetea empieza de cero y a vivir que son dos días en fin vamos a ver qué tal se nos da la semana chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar un pelín de liquidez aunque ya queda poca y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y